Hecho en el Perú, 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 En el Perú, En el Perú. Chabuca Granda fue para mí, además de una gran amiga y una gran compositora que siempre admiré, una segunda madre, porque me ayudó mucho y me dio consejos valiosísimos para mi carrera artística, no solamente en lo artístico, sino también en lo personal. Y me considero un ser muy afortunado porque soy el único compositor peruano que en coautoría con ella, tiene la canción más exitosa que ha trascendido no solamente en el Perú, sino también en el extranjero. La canción más exitosa que ha trascendido no solamente en el Perú, La canción más exitosa que ha trascendido no solamente en el Perú, la canción más exitosa que ha trascendido no solamente en el Perú. Mira, ya habrá que volver a dejar el fin de esquina, esquina, un balcón, y en cada paladrero soña que el tiempo vuelva a esperar y si llega a destino, En todo el camino está, por recorrer pasivo Paso otra vez, por las veredas que hacia el sur La madre se va a hablar, por voz de esperen melocotón El corazón al dañón viajará de regreso A mi niño olvidado de la vieja ilusión La madre se va a hablar Sí, señor